¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Anselmo Yalanda Yalanda, soy gobernador indígena Misa, de la localidad de Fontibón. La comunidad representa 237 familias. El tema del reciclaje o el manejo de lo que se llamó y denominamos vacíos, que nos interesa, porque hay un tema que dentro de los planes de desarrollo distrital también tiene partes de los planes de vida de los indígenas, de los pueblos indígenas, entonces a raíz de eso nos interesa hacer partícipes y accionarios parte de la transformación de estos residuos orgánicos. Nosotros tenemos la técnica ancestral, cómo convertirlos en humos en 60 días, y en parte de eso ya estamos proponiendo a Petro, a ver cómo nosotros también entramos a ser útiles y comenzar a hacer los indígenas también, no se nos mire como mendigos o como... ¿Su conocimiento ancestral aplicarlo? Sí, aplicar ese conocimiento ancestral en estos temas. ¿O sea qué? Que se haga justicia social dentro de un mundo de discriminación, de estigmatización, y comenzar a construir esa justicia social, pienso que este es el punto y estamos de acuerdo con esta política de Petro. Estas palabras que estaba pronunciando hoy el alcalde mayor, el doctor Gustavo Petro, ¿a usted le impactan? ¿Cómo lo es? A nosotros nos identifica con la lucha de los pueblos indígenas, con el movimiento indígena. En cierta forma es como aplicar el derecho, aplicar la constitución y aplicar la defensa de la vida. Entonces pienso que eso es lo que está haciendo Petro y en ese sentido nosotros también apoyamos esas políticas, siempre y cuando sean justas y humanas. O sea, apoyo irrestricto a esta Bogotá humana y el tratamiento que está dando el alcalde a su política de basura cero. Sí señor, nosotros, en cierta forma el movimiento indígena durante 500 años ha venido haciendo un proceso de resistencia, de cambio social, proponiendo, pero nunca hemos tenido como el escuchar esas propuestas y aplicarlas. Y pienso que con Petro es como el inicio de una transformación social a futuro. Entonces es... Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Quiere hablar, con la pala ya en la banda, hablar, que es lo único que nos diferencia de los animales, que es lo que podría identificarnos como una civilización. Hablar, pues cómo no va a hablar entonces el alcalde legítimamente elegido de la ciudad de Bogotá con el presidente legítimamente elegido de la República de Colombia.